El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que la situación en Cataluña no le llevará a renunciar a buscar una mayoría alternativa al PP porque cree que cuatro años más del líder del PP, Mariano Rajoy, al frente de la Moncloa, agravaría aún más la confrontación. Así lo ha señalado en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press en la que ha defendido que no es incompatible que el PSOE apoye al gobierno en funciones para que se respete la legalidad y el ordenamiento constitucional en España al mismo tiempo que busca una mayoría alternativa para resolver otras crisis como el paro, la desigualdad y la corrupción. Por ello, ha asegurado que los socialistas no facilitarán la investidura de Rajoy como presidente del gobierno y ha afirmado que en España es más urgente que nunca propiciar un cambio para que se abra una nueva etapa de reformas, de diálogo, de negociación y se llegue a un acuerdo para superar de una vez por todas este conflicto. Por otro lado, para el líder socialista, el acuerdo entre Junts Pelsi y la CUP, que ha permitido hacer presidente de la Generalitat al convergente Carles Puigdemont y continuar con el proceso independentista, es un autoengaño y una errónea lectura del resultado electoral en Cataluña por parte de los independentistas, porque, según Sánchez, el 52% de los catalanes dijo no a la independencia el pasado 27 de septiembre.